Elvis, ¿cómo sacas el saldo de esos años de precariedad a la actualidad? Yo vi la precariedad aquí en la capital, cuando me di cuenta de todo lo que había perdido allá, porque allá tú lo que no veías era dinero, pero aquí sí el proceso fue difícil, pero yo te puedo jurar que yo me sentaba con gente que al día de hoy yo me siento, y yo le decía, para ponerte un ejemplo, veíamos a más Roberto y yo veía a Chedi, y yo le decía, yo voy a hacer eso un día, me decía, tú te estás volviendo loco, y yo le decía, sí, de verdad, cuando ella no esté un día, habrá otro y habrá otro, y después yo voy a estar. Bueno, y eres un vivo ejemplo de que los sueños sí se pueden hacer realidad. Sí. Si lo decretas, si lo soñaste, mírate dónde estás. Esa es una realidad. ¿Te costó adaptarte o qué es lo más difícil que te ha tocado en el medio? Esto no es tanto como la gente, ojalá y fuese como la gente lo ve. Entonces yo como que siempre tuve mis reservas con eso, te quiero y te adoro, pero si tú quieres compartir conmigo, yo te llevo para Herrera y nos sentamos bajo una mata. Es decir, ¿no te has llevado decepciones? No, propias no, pero sí, sí, con compañeros sí, y sé que esto es un medio muy difícil. Hace un rato dijiste que nunca fuiste pobre. No. Y ahora eres rico. No, ahora tampoco soy rico. No te voy a explicar por qué. Me dijeron que usted llegó en un maquinón. No, un vehículo que conlleva mi trabajo, que ando mucho en los pueblos, tengo la mala costumbre de no amanecer en los pueblos. Tuve la oportunidad de un día verme sin trabajo, a otro tiempo verme con cuatro trabajos, y como tengo una vida que es muy bajita de sal, como yo le digo, porque mi personaje la gente lo ve muy de calle, pero el gasto mío no pasa de echarle combustible los bienes al vehículo y beber un par de pequeñas. No, pasa de ahí. Yo no bebo whisky, yo no ando detrás de marca. Entonces, como no tengo gran consumo, cualquier cosa que yo me gane me da y me sobra. ¿Eres tú el ejemplo o la voz del dominicano llano? Yo creo que sí. Yo creo que yo formo parte de un grupo como Bolívar Valera, como el doctor Nastra, como Aquile Correa, que le enseñamos a la gente de que los parámetros no podían ser o te firman en la pelota o tú grabas un dembow. Yo creo que sí, la gente se identifica mucho de ver gente igual que ellos que trabajamos en los medios. Me encanta ese mensaje que acabas de dar, porque los ídolos se tienen que parecer a su pueblo y hay que hacer que el pueblo sepa que los sueños se pueden cumplir de manera honesta, con valores y de manera responsable. Yo siempre he dicho, tú tienes que perseguir tu éxito, porque la gente me ha dicho, tú quieres ser como Remo y Miguel, nunca yo voy a poder ser como Remo y Miguel, yo tengo que ser como el nagüero. Dentro de ese éxito, que lo has tenido de manera personal, ¿quién ha sido tu modelo a seguir? Mi modelo a seguir, yo he tenido varios, pero yo creo que el ejemplo de Bolí ha sido muy... Se da la combinación de admiración, igual como la tengo con Manolo, pero tú sabes que Manolo es más, un poquito de generación más edad que nosotros y Manolo no bebe, Manolo no sale, pero Bolí yo lo vi como un muchacho igual que yo y me puse a verlo. Yo siempre le he dicho, un día yo tenía, qué sé yo, un año, año y algo en el mañanero y él me dijo, tú quieres que te vaya bien, no te desesperes y llévate de mí. Y eso hace ocho años. Yo le creí a él porque veía su proceso y él venía igual que yo de ser un interactivo, hoy es diputado y mañana no se sabe dónde va a llegar, tiene una empresa, ha sido exitoso, tiene sus hijos. Entonces, yo creo que sí, que ha sido una de mis grandes influencias. La mayoría de cosas que yo hago fuera de los medios, también la aprendí de él. Con el ascenso, se pierde y se gana. ¿Qué perdiste y qué ganaste? Perdí, yo aún, mira, en mi caso sucede un poquito chocante porque mi personaje es el típico tipo del barrio, que la gente entiende que bebo diario, que madrugo y mi personalidad es totalmente inversa, yo soy una gente muy bajo perfil, quizás por eso que yo le tengo cierto temor a los medios. Entonces, perdí eso, perdí esa libertad de poder salir normal. Entonces, yo creo que sí, dentro de la privacidad tú pierdes, pero también cuando veo todas las puertas que me han abierto y todas las ayudas que yo he podido hacer, entonces yo creo que yo gane más que lo que perdí porque uno tiene que pagar un precio de algo. Entonces, yo creo que el precio que he pagado es mínimo. Familia, estabilidad, ¿cómo se logra? Yo creo que tú tienes que luchar por eso todos los días. Yo he sido sobreprotector de mi vida personal. Si tú te fijas, mi vida personal es casi nula porque yo respeto mucho al que puede hacer una vida pública, pero como yo he dicho siempre, si el 90% de todo lo que yo hago es a la luz pública, ¿qué me va a quedar a mí si también expongo mi vida personal? A veces la fama, el éxito, el dinero, ¿trae tentaciones? Trae de todo, trae de todo. Lo que pasa es que tú tienes que ser, tú tienes que ir un paso adelante. Mientras tú más le corras, porque todo el mundo sabe lo que más, tú eres ciertamente ligeramente conocido, tú andas con dos pesos en el bolsillo, tú andas montado. Si tú le caes atrás a ese mundo, por dichoso que tú seas, en una tú vas a meter la pata. Entonces, yo me cuido de eso. Irónicamente, tu realidad es inversa a lo que tú exhibes. Tú exhibes el comentario permanente del hombre machista. ¿Es un personaje? Sí, sí, es un personaje. En el caso de mi hija, que es con lo que la gente más me ve, el que me ve sabe, yo soy derretido. Yo soy muy respetuoso. Y vuelvo y te repito, yo soy un muchacho de parroquia, pero entendí y todavía entiendo que el personaje del machista, hablar del matrimonio de la suegra, es una fuente inagotable de contenido. Entonces, mientras le estemos sacando contenido, le vamos a seguir sacando. Entonces, yo creo que sí que en un momento le voy a bajar, pero todavía con boli pasó eso. ¿Te heredan Osvaldo y Luna? Me van a heredar educación. Van a heredar un compromiso. Van a heredar un gran compromiso. Ellos ven las cosas que yo hago fuera de los medios y yo les digo, aunque no sean en esta misma dimensión, ustedes tienen esa responsabilidad. Y también, ellos saben que sobre sus hombros está la responsabilidad de hacerlo bien. Yo siempre he dicho que uno tiene que dar de todas las bendiciones que uno recibe y creo que es parte de tu filosofía, porque lo has hecho y por eso me refería al inicio como filántropo. ¿Lo haces por motivación propia, por una convicción cristiana? Mira, se dieron muchas cosas. La primera razón por la que yo lo hago, nunca lo he exhibido eso, solamente mis amigos, cuando me hacen ese tipo de preguntas, yo les muestro de dónde yo vengo. Yo les digo, es que yo viví esa realidad. Yo viví en una casita que temía en una temporada ciclónica que se fuera. O sea, yo soy deseante y después que yo hago ahora. Y al llegar al mañanero, el mismo año que yo entro, empiezo con boli y una red de supermercados a llevar compras electrodomésticos. Y yo lo veía a él, yo cargando mi compra y lo veía. Yo decía, en alguna oportunidad yo tienes que darme el chance de que mi plataforma, mi comunidad de redes, mis amigos, me permitan hacer esto. Fue un proceso largo, 10 años después, y comenzamos con la pandemia. Y comenzamos como una prueba piloto. Y nosotros al día de hoy, que estoy aquí contigo, vamos por la casa número 115. Guajo. Sé que eres de la filosofía de que lo que hace la derecha, que no lo sepa la izquierda, pero ese tipo de obras hay que difundirlas. Primero porque permiten que otras personas se acerquen y también puedan ser parte de la obra y puedan ayudar. Y de esa manera, hoy son 115, pero mañana pueden ser 300. La gente siempre me tiró de que era político. Recuerda que con el comienzo de la pandemia también iniciaba la política. Ahora, nueva vez, la gente vuelve y lo repite. La gente piensa que sí, y yo le he dicho tiempo al tiempo. Es decir, ¿tienes planes sí o no? Nunca seré político. Tiempo al tiempo, porque ahorita te sacan a esta entrevista, categóricamente dijiste, nunca podría ser político. Sí, yo no podría. Yo creo que sí que puedo sentarme tranquilo. Cine, radio, televisión, grandes marcas. ¿Qué te falta? ¿Qué me falta? Yo creo que todavía estoy en la primera etapa de crecimiento. Mucha gente me pregunta por mis proyectos propios. Yo creo que sí que va a llegar. Yo creo que lo primero que llegará será la radio. Pero también he dicho que la radio la voy a hacer de la mano de aquel que me llevó a la radio o de aquellos que me llevaron a la radio. Si yo hago un proyecto, tiene que ser aparinado por Boli y Manolo si puede. Si yo hago televisión, estoy con Robertico sentado. Estoy con los salsejos sentados al lado mío. Miren, quiero hacer este proyecto. Ayúdenme. Oriéntenme por ahí. Porque yo creo que tú tienes que ser agradecido. Y no hay otro grupo que yo en radio pueda agradecerle más tanto a Boli como a Manolo y en televisión a los salsejos. Entonces, el día que me toque, que sé que en un momento me tocará, voy aparinado por ellos. Bueno, también hiciste cine conmigo. Quien quita que no pueda ser tan bien en Noche de Luz. Pertenezco a los dos gremios más grandes de cine, que son El Anillo y Caribea. Tuve también la suerte con eso. Entonces, yo creo que sí, que Dios me ha dado muchas bendiciones. Y nada, el crecimiento no puede parar, aunque sin prisa. Amén. A mí me place celebrar el éxito, la trascendencia, la trayectoria de gente como tú, que hemos visto crecer. Disculpe que te interrumpa. En una ocasión nosotros vinimos al elenco del Mañanero a Noche de Luz. Yo recuerdo cómo ahora. Yo recuerdo. Y estaba Shailín, estaba Manolo, Mike Rosa, estaba Boli. Y yo recuerdo que le dije a Mike Rosa, tú ves así cómo vamos. Un día a mí me va a invitar a Noche de Luz solo. ¿Cómo has sido? Tú verás. Mira lo que yo estoy. Gracias a ti por la oportunidad de conocer al hombre, al ser humano, a Elvis detrás del naguero. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Un honor. Para mí. A ustedes, gracias por acompañarnos y por su sintonía, con el compromiso de reencontrarnos la próxima semana en otra nueva entrega de NBL, con historias que inspiran. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!